Ronaldinho Gaucho dentro de las canchas demostró que su calidad era impecable, pero también demostró estar en enumeradas ocasiones en el ojo del huracán, desde restarle importancia a su carrera bajando así su rendimiento de manera garrafal, hasta su vida extra futbolística. Pausa el video y prepara un cafecito que lo que estás a punto de ver y escuchar son los escándalos más polémicos de Ronaldinho. En Barcelona demostró ser un dios, antes de Messi estaba Ronaldinho para ponerle orden al asunto. El detalle radica y sin querer sonar xenofóbico es que Ronaldinho es brasileño y como cualquier brasileño, ama las fiestas. Robinho decide organizar una fiesta a la cual asiste Ronaldinho en un parón de liga. La fiesta comenzó un viernes por la noche y culminó el sábado por la tarde, como dios manda. Ronaldinho fue el centro de atención en dicha fiesta. Lo curioso de esto no es que hayan sido recriminados aquellos futbolistas presentes en dicha fiesta, sino que ocurrió una curiosa anécdota. Ronaldinho mandó a pedir 40 condones. Naturalmente usó esos condones para inflar los globitos para las fiestas. No piensen mal. O bueno, eso creería un inocente de la vida. Tuvo que salir a las 11 de la mañana escondido en un baúl de un carro para que los fotógrafos no lo viesen salir. Ricard, entrenador del Barcelona por aquel entonces, lo dejó fuera de la convocatoria en su próximo partido. Si hubieran sido 39 condones está bien, pero 40. Otra polémica llamativa que tuvo fue después de salir del Barça y fichar por el Milan. Todos pensaban que iba a sentar cabeza, que ya no escasearía los condones en alguna farmacia y se centraría en el fútbol. Bueno, tres días antes de un clásico contra el Inter, alquiló un hotel para pasar tres noches con unos amigos y muchas modelos. Tres noches seguidas hablando de filosofía platónica y aristotélica, debatiendo sobre qué sistema educativo es más viable en la sociedad, sobre cómo un sistema político debe ser implementado en... estaban rumbeando hasta quedar ciegos de alcohol. Se estimó que el crack brasileño gastó casi 80 mil euros. Llega el día del clásico y el Milan pierde por dos goles. Los hinchas recriminaron la actitud y poca profesionalidad de Ronaldinho, como era de esperarse. No fue el único escándalo sonado cuando militaba en Italia. Luego de una desastrosa gira en Estados Unidos, los hinchas rossoneri estaban furiosos. Bueno, en una de esas casuales salidas de Ronaldinho, se encontró con unos hinchas del Milan. Podrán pensar que le pidieron fotos al futbolista, pero no, lo mandaron a dormir. Luego de varios conflictos verbales, Ronaldinho se fue a dormir. No, mentira, se fue a otra discoteca. En dicho conflicto también estuvo involucrado Dida. Si ustedes piensan que esa fiesta de tres noches fue una locura, más loca estuvo la fiesta de su cumpleaños número 32. Porque 32 solo se cumplen una vez en la vida. En 2012, mientras militaba en Brasil, celebró cinco noches seguidas en un hotel de Río de Janeiro. Allí, bueno, empezaron a hablar de metafísica y teoría cuántica. Fue recriminado tanto por hinchas como por directivos de su club. Ronaldinho pasó el fútbol a un segundo plano. Cuando ganó de manera meritoria la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana con el Mineiro, en 2014, Ronaldinho se tomó unos días de descanso junto a todo el plantel. El detalle está que todo el plantel volvió a sus obligaciones, menos Ronaldinho. Estuvo completamente desaparecido hasta el punto de la preocupación. Cuando éste empezó a subir fotos en fiestas, todos sabían lo que había pasado. Ronaldinho hizo un Ronaldinho. Luego de eso se encontraron con la decisión que rescindiría su contrato para fichar por el Querétaro. Ya con 34 años podríamos discernir que ya festejó lo que pudo y aprovecharía sus últimos años como futbolista. Pero no, estando en México, fue captado de nuevo en una fiesta donde estuvo con varias chicas charlando, bailando y bebiendo. No hay mucho más que agregar. Ahora hablaré de sus polémicas que van más allá. Empezaré con la que ya todos conocemos. Como ustedes saben y más si vieron mi último video, Ronaldinho se encuentra apresado en Paraguay por haber entrado junto a su hermano al país con un pasaporte falso. Antes quiero hacer un inciso. En mi último video empecé diciendo, Ronaldinho es un futbolista paraguayo. Fue una broma que hice adrede y de hecho a posteriori digo, todo lo que he dicho es cierto, exceptuando la obviedad. Hago hincapié a esto porque muchos no entendieron la broma. Pero bueno, Ronaldinho lleva dos semanas tras las rejas. Pidió en tres oportunidades la apelación y se le fue denegada. Está pasando su cumpleaños en dicho lugar. Según las últimas noticias, ni Ronaldinho ni su hermano entraron al país con pasaporte falso con intenciones malas. Pero siguen sin dar el veredicto final, aunque se presume que pudo haber sido por lavado de dinero. Habrá que esperar que se decida al final. En 2015 el crack brasileño cometió una imprudencia en contra del medio ambiente. Fue multado por empezar un negocio ilegal de pesca y un muelle en la ribera del río Guaiba, en Porto Alegre, su ciudad natal. Estuvo años rechazando la multa impuesta hasta que un juez optó por arrebatarle su pasaporte. Diciendo que tenía que pagar unos 2 millones de dólares en concepto de daños. Ronaldinho no necesitaba pasaporte para poder transitar libremente porque pertenecía en cierto modo al gabinete de Bolsonaro como embajador turístico. Aunque al final terminó pagando la multa y se le fue devuelto su pasaporte. Hablando de Bolsonaro, es importante hacer mención a esta polémica. Ronaldinho a su vez era embajador del FC Barcelona y cobraba 100 mil euros con cada aparición de él con el club catalán. El portavoz del club, Josep Vives, recriminó la postura política de Ronaldinho haciendo hincapié en que los valores del FC Barcelona no comparten las ideas políticas que proponía Bolsonaro y que Diño apoyaba. Aparte hizo mención que el Barça respeta la libertad de expresión, pero que el exfutbolista del Barça asistía a menos eventos deportivos con el Barça. Como ya dije con anterioridad, Ronaldinho no es precisamente el pagador de deudas por excelencia. Debía hacienda 2 millones de dólares hasta el punto que se le fueron incautadas 4 propiedades que tenía en Brasil. Esta noticia la dio el diario Fola de Sao Paulo. Ahora culminaré con dos polémicas que son especulaciones, puesto que no existe la certeza de que sean verídicas. Pero si llegase a ser cierto, serían escandalosas. Ronaldinho fue acusado a principios de 2020 de tener una empresa de criptomonedas llamada 18K Ronaldinho. Algunos inversionistas de dicha empresa se pusieron de acuerdo para hacer una denuncia colectiva, puesto que acusaban a la empresa de ser una estafa piramidal. Exigieron en concepto de daño la suma de 65 millones de euros. El abogado de Ronaldinho desestimó que el futbolista fuese propietario de dicha empresa de cartón. Por último, quiero bastante discreción. Este último punto es cómico cuando le ocurre a otra persona. Pero es horrible si te llegase a ocurrir a ti. Fue subido a la red un supuesto video donde se ve a Ronaldinho con las manos en la masa. O bueno, con las manos en la carne. Lo que trato de decir es que en dicho video se ve a Ronaldinho dándose un auto delicioso con las manos. Sepan entender que hay palabras que en YouTube no se puede decir. En fin, Ronaldinho negó categóricamente que él fuese el actor de dicho video. Algo gracioso fue lo que dijo Luxemburgo cuando se le fue preguntada su opinión a lo que él respondió. No puedo hacer nada. Es un problema particular de Ronaldinho. Yo no puedo controlar lo que mis jugadores tienen en sus ordenadores. Aparte, bromeó provocando la risa de los periodistas. ¿Vieron el video? ¿Cómo era de grande? Lo único que puedo hacer es evitarlo antes de que salpique. Añadió, generando aún más carcajadas. Espero que les haya gustado este video. Comenta acá abajo que otro video quieres ver en este canal. No te olvides compartir que así me ayudas muchísimo. Suscríbete para que estés al tanto de cuando suba un nuevo video. Sígueme en Twitter y en Instagram para estar más en contacto conmigo. Un abrazo a todos. Hasta otra.